... Hay que registrarlo por eso, no está perfecto. Entonces vamos a ver si el micrófono más o menos funciona. Bueno, primero estoy muy agradecido realmente de estar acá, es un lugar increíble, aparte el espectáculo de la nieve, no sé si es el primero del año, pero bueno, me toca a mí vivirlo, así que estoy, digamos, muy satisfecho de estar acá. Y bueno, la idea es hablar un poquito de todo este tema de cruzamiento entre el arte, la ciencia y la tecnología. En general yo comento últimamente que en mis charlas, el título de las charlas, que acá no tiene ningún título porque decidí ponerle arte, ciencia y tecnología simplemente, hablan de lo que es la integración o la, digamos, la conjunción del arte, la ciencia y la tecnología. Pero a través del tiempo, después de mucho trabajar en esta temática, me di cuenta que en realidad si yo hablo de un encuentro, si hablo de una fusión, quiere decir que en algún momento hubo un desencuentro, o sea que eso fue divergente y que de golpe se empezó a reunir nuevamente. Y yo creo que todas esas divergencias fueron solamente algo formal. Y nosotros siempre como seres humanos funcionamos como un todo en donde toda esa parte de arte, ciencia y tecnología, a lo largo de la historia de la humanidad estuvo integrado. Entonces me gusta más hablar de lo que es la simbiosis del arte, la ciencia y la tecnología. O sea, algo que tiene un ida y vuelta entre esas disciplinas que lo hace más rico y más necesario. Uno vive del otro, digamos, de alguna forma en un proceso simbiótico. Entonces acá yo me voy a remitir a lo que es un poco los inicios de la historia de la humanidad en cuanto a expresiones artísticas que aún hoy llegan a poder ser, se pueden llegar a contemplar en algunas cuevas que tienen 10.000 años, 20.000 o 30.000 años, estas pinturas rupestres. O sea, es interesante cómo es el... En esos momentos había una tecnología que para el momento obviamente era la tecnología de punta, que era una tecnología desarrollada muy cuidadosamente. Yo tuve la suerte de estar en un lugar que se llama la cuna de la humanidad. Es un lugar en África donde se supone que se encontraron los restos humanos de mayor data y que después a través de todo un proceso del estudio del ADN se pudo determinar que era prácticamente todos nosotros partimos de ese lugar, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite la tecnología. Bueno, ¿cómo llegamos a ese lugar? Se hace un estudio del ADN, hay un ADN que se llama mitocondrial, que es el que viene por parte de la mujer, o sea, de la madre de cada uno de nosotros, que sucesivamente se puede ir rastreando y marca todo el recorrido que hizo la humanidad a partir de esta cuna que fue en el centro de África prácticamente. Bueno, ahí lo que yo encontré en ese lugar, que es un museo, fueron una serie de videos muy acabados recreando a esas personas de la antigüedad, desarrollando los pigmentos para poder reproducir estas pinturas en las cuevas. Partían de elementos minerales, vegetales, animales, y no simplemente así, tal cual los encontraban en la naturaleza, sino que los procesaban de alguna forma, los machacaban, los mezclaban con otros elementos, los cocinaban y lograban al final, a través de distintas técnicas de aplicación, llegar a este resultado. Técnicas de aplicación que muchas tienen que ver con un proceso de aerografía que hoy vemos en las calles, que se puede hacer con un spray. Bueno, ellos hacían eso hace 30.000 años, tal vez antes, pero esto es la información que nos ha llegado hasta este momento. Entonces la pregunta es, comparándolo inclusive ahora con la posibilidad que tenemos nosotros de dejar información para el futuro, por ejemplo un CD o un DVD, ¿cuánto puede llegar a durar esa información? ¿Ustedes tienen idea más o menos? ¿Puede durar mil años? Dicen que puede durar escasamente unos 20 años, garantizar que esa información esté bien. Así que bueno, después veremos cómo podemos aplicar alguna otra tecnología para llegar más hacia adelante. Pero bueno, eso es lo que me interesaba a mí mostrar, es esa tecnología, esa ciencia de ese momento que llegó hasta nuestra época. Pegando un salto muy grande, o sea, llegando casi a nuestros días. Digo nuestros días porque estamos hablando de hace 500 años. 500 años para la historia de la humanidad es muy poco, para la historia del planeta es nada directamente. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo es la pirámide de Chichen Itza en México, que es muy interesante porque esa pirámide, o sea, en cada equinoccio, lo que se produce es una sombra de una serpiente que va bajando por esas escaleras que están ahí. Y esa sombra, toda esta escalera va, hay una serpiente que va bajando, curvándose, como si estuviera moviéndose. Y eso representa un poco la conjunción del arte, la ciencia, la tecnología, la sociedad, la religión, para estas comunidades que, primero, como científicos eran sumamente conocedores de lo que era la situación astronómica. Después, como tecnólogos eran arquitectos increíbles que lograron producir esas estructuras. Desde el punto de vista de la religión, ellos imaginaban, era una ofrenda a sus dioses que, bajaban con ese formato de serpiente y bendecían, ya sea el cultivo o la siembra que se producía en cada uno de esos momentos del año. Bueno, todo eso ya nos va marcando que está todo integrado. Es muy difícil hacer una separación. Pero bueno, en nuestros días, o ya desde la época de la Academia del Renacimiento, empieza a haber una separación del enciclopedismo, separa el conocimiento en compartimentos prácticamente estancos, pensando que de esa forma va a ser más fácil la transmisión del conocimiento. Voy a poder tener la figura del especialista, voy a poder, digamos, concentrarme en un estudio específico y tal vez olvidarme de que todo está de alguna forma comunicado por unos vasos comunicantes que conectan las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, ahora empiezo a relatar un poco mi trabajo. O sea, decidí ir un poco más a lo que era la obra específica, porque ayer hicimos un taller, muchos de los que estuvieron en el taller están hoy por acá, y reclamaban un poco más la parte artística y la parte concreta, porque hicimos un taller en donde más que nada se mostraron los medios que uno podía tener en algunos temas científicos. Bueno, acá, esto es una emulación de cómo podríamos hacer nosotros una cueva de las manos, pero para plasmar esas imágenes nuestras hacia el futuro. Entonces aparece esta imagen, esto que se llama la cueva del futuro, que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podemos poner en una especie de cueva metafórica, que es este espacio que está ahí, podemos poner nuestra mano y se toma una fotografía y podemos hacer una intervención de nuestra mano. Podemos decidir acá, en este monitor, se puede ir cambiando el formato, el color, el contraste que tiene esa imagen, pero a diferencia de nuestros ancestros, podemos dejar un mensaje para el futuro. También, como una cierta, no cápsula del tiempo, porque no está para abrir en un determinado momento, sino que está para ser consultado en cualquier momento. Entonces, una vez que uno terminó, decidió que le gusta la imagen y la envía, se reenvía al mail de cada uno la información como para que uno pueda volver a ese lugar, cambiar si quiere el mensaje, y una vez que está completo todo ese lienzo digital, ese lugar digital, esa imagen o todo el conjunto de imágenes se guarda para el futuro. ¿Quién es el que se encarga de que esa imagen esté para el futuro? ¿De que esa información esté para el futuro? En estos momentos está en gestión el trabajo entre tres universidades. Las universidades son las instituciones que más duran a lo largo del tiempo. O sea, hay universidades como la de Boloña o Salamanca, que tienen cerca de los 800 años. Y la idea es que ellas, esa institución que conformará esta suerte de guardián del futuro, se encargará de ir cambiando el soporte tecnológico a medida que vaya evolucionando o vaya siendo modificada la tecnología. Cualquiera de nosotros ha visto en los últimos 20 años un cambio muy importante del soporte tecnológico digital. O sea, hay quien se acuerda todavía tal vez de las tarjetas perforadas. O sea, había unas tarjetas perforadas que uno perforaba en unas máquinas y se guardaba información así. Después apareció el disco blando, digamos, en contraste del disco duro, que era un disco grande. Después hubo el flop y disc, después memorias, hay de todo. Hasta llegar hoy a una cantidad de posibilidades de que la información pueda ser dejada en cristales o en algún material biológico, algún tipo de bacterias que puedan soportar el paso del tiempo y esa información puede ir quedando. Bueno, hay múltiples formatos en donde esto puede suceder. Bueno, ahora voy a dar otro salto y voy a ir a un proyecto del cual ya hablé con algunos en estos días que tiene que ver con utilizar la ciencia, la ciencia muy simple para plantear temas que tienen que ver con el cuidado o la toma de conciencia de las limitaciones de nuestro planeta. En este caso son una serie de esferas que tienen en su interior un ecosistema natural. O sea, voy en algún lugar, en cuestión, digamos, locales, tratando de buscar en determinadas localidades un ecosistema que me permita a mí colocarlo, en este caso, en una esfera totalmente sellada en donde la idea es que nos hagamos preguntas. Si yo coloco un ecosistema, si coloco plantas en algo que está totalmente cerrado, ¿qué va a pasar? ¿Qué te imaginas? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que había dicho? ¿No? ¿Qué va a pasar? Es cierto, ¿no? Se empieza a aparecer todo ese... Dicen que va a aparecer el equilibrio, pero la pregunta no es... O sea, en general, no es lo que uno se imagina que va a haber un equilibrio. Uno dice, bueno, yo cerré un ecosistema ahí, ¿de dónde sale el oxígeno? Esa es la pregunta del millón, ¿de dónde sale el oxígeno? Si ese sistema está cerrado. Entonces la idea es que nosotros tomemos conciencia de que esto en una escala infinitesimal representa a nuestro planeta. Si yo salgo de nuestro planeta, si hubiera alguien afuera de nuestro planeta y pudiera tomarlo en sus manos, se haría la misma pregunta. Diría, ¿de dónde sale el oxígeno? ¿Esta gente que está viviendo ahí adentro, ¿tiene algún caño conectado al exterior? No, el oxígeno se genera... Toda la necesidad que tenemos nosotros para vivir está en nuestro propio planeta. Entonces, si lo vemos en una escala pequeña, ahí tomamos conciencia de lo limitado que puede ser la Tierra como recurso para nosotros y del cuidado que tenemos que tener de ella porque es imposible que nos mudamos ahora, que nos mudemos a algún otro lugar. Entonces, bueno, todo esto trae una serie de cuestiones que tienen que ver. Muchos dicen, bueno, ¿cómo es? ¿Es un proyecto científico? ¿Es un proyecto artístico? Bueno, la idea es que uno puede utilizar para transmitir este mensaje todos los canales. Esto es una galería, por ejemplo, en las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, de la cual ahí vemos otro formato, otra sociedad, con otra vestimenta que puede interaccionar. Esa esfera que ven acá quedó en ese espacio público hace cuatro años que sobrevive, totalmente encerrado, ha habido una evolución, nacieron peces ahí que yo nunca había colocado peces, pero como el ecosistema era natural, venía con toda esa masa, esa masa biológica interesante que terminó en que nacieron una cantidad de peces que después, no sé si se desarrollaron o no, porque yo no hago el seguimiento científico del proyecto, sino que me interesa que quede instalada la pregunta y que de alguna forma sirva siempre para ir preguntándose. El proyecto también tiene su parte pedagógica, que es lo que interesa también. Los chicos pueden hacer su propio proyecto, acá de hecho están haciendo sus propios ecosistemas, y eso generó que para la segunda Bienal del Fin del Mundo, que se hizo en Ushuaia en el 2009, fuera el proyecto pedagógico de la Bienal. O sea, eso significó que fuimos primero a las escuelas de Río Grande y Ushuaia, se planteó el proyecto, los chicos desarrollaron su proyecto artístico en función de esa consigna, y eso se mostró en la Bienal, en el salón principal. También los chicos de la Antártida, una escuelita en la base de Esperanza Argentina, hicieron su proyecto, su propia biosfera, hicieron una recolección, un día que hacía 27 grados bajo cero, de un ecosistema marino, como para poder, lo colocaron ahí en un frasco de aceitunas, y ese era su proyecto artístico relacionado con el proyecto de biosfera. Pero aún hay más en este proyecto, nosotros tenemos lo que podemos ver, ahí evaluamos si ese ecosistema está vivo o no, en función del color, por ejemplo. Si vemos que todo está verde, decimos, ah, está vivo. Esa es la imagen o el pensamiento que tenemos nosotros de la vida. Pero podemos ir aún más allá y ver qué pasa microscópicamente, ¿no? Qué pasa adentro de ese ecosistema. Nosotros podemos ver ahí cómo, bueno, vamos a ver si el video no funciona, pero vamos a pasar a las imágenes. Todas esas son imágenes del interior de una pequeña biosfera, en donde podemos ver las cadenas de bacterias, y toda una serie de elementos que no se ven a simple vista. Para visualizar eso, lo que hice fue colocar una esfera que es totalmente cerrada, con un pequeño agujero en donde uno puede ver las imágenes tomadas y los videos con microscopio, y poder verlas en su interior. Bueno, justo no sé si conoce la... Esa es Graciela Taquini, una curadora argentina. Quién no conoce, bueno, acá. Bueno, el asunto es que vamos a seguir con otro proyecto que tiene que ver con otra forma en que encaro el tema de esa conjunción del arte, la ciencia y la tecnología. Como les decía, nosotros vimos a lo largo un poco ahí de la historia distintos formatos y medios tecnológicos que fueron utilizados. Yo creo que siempre se va a ir tomando toda herramienta que aparezca científica o tecnológica, va a ser utilizada para el arte. O sea, la fotografía, hoy todos reconocemos que hay fotografía artística, le costó igual al medio artístico casi 100 años en reconocer que la fotografía era también un medio en donde uno podía expresarse desde el punto de vista artístico y no era simplemente un registro de algo, de una realidad que estaba ahí. Tardó muchísimo porque el formato tradicional decía que una obra artística podía ser una escultura, podía ser una pintura, los medios iban a ser el cincel o el pincel, los distintos recursos, hoy aparecen muchos más recursos y se incorporan con una rapidez mucho más importante que la fotografía o el cine, que aún hoy siguen siendo denominados nuevos medios desde el punto de vista artístico cuando ya esos medios tienen muchísimo tiempo. Entonces probablemente nuevos medios sea la utilización de... Vamos a ver, lo que se está mostrando ahí en ese aparato, lo que está mirando esa chica, son unas células de corazón que se están cultivando con un formato como para formar un organismo que se denomina semivivo. Vamos a ver si tenemos alguna imagen de esas, no. No, quería ver si tenía alguna imagen de las células, pero no las tengo ahí. ¿Apareció el video? Ah, ¿por acá? Ah, ahí. Ah, ahí tiene que aparecer. Bueno, me distraje hablando, entonces... ¿Aparece el video ahora? ¿Aparece el video ahora? ¿Aparece el video ahora? ¿Aparece el video ahora? Ahí está, ahí va a aparecer, me parece. Ahí está. Bueno, esas células que ven ahí son células del corazón que están latiendo. O sea, están latiendo y lo que nos muestran es esa posibilidad que tenemos nosotros de dominar en cierta forma la vida o poder reestructurarla de algún formato. Esas células que están ahí son células de ratón, pero que tienen una propiedad muy especial. No tienen en su ADN la información del envejecimiento. O sea, son tomadas de un carcinoma, o sea, de un cáncer de ratón, en donde justamente las células cancerígenas tienen el inconveniente de que crecen descontroladamente porque no tienen un control por parte de su ADN para envejecer y para tener indicación de su edad biológica. Eso hace que de alguna forma eso se convierta en algo, entre comillas, inmortal. Mientras nosotros estemos alimentando esas células, mientras le demos las condiciones adecuadas y todo, se convierten en un organismo inmortal. Esa es la segunda fase del proyecto. La primera fue cultivar las células, la segunda fue hacer que la tieran. Y la tercera instancia del proyecto es hacer que esas células de alguna forma reaccionen con la presencia del público. Para lo cual hay una serie de científicos que están trabajando a ver en qué formato pueden hacer que esas células reaccionen con la presencia del público. Puede ser con sensores, simplemente los que nosotros conocemos que producen algún impulso eléctrico y prenden un foco. O también con unos biosensores que son una serie de células tomadas de iris que transforman la luz en señales eléctricas. Bueno, voy a ir a otro proyecto que tiene que ver con biotecnología, que es, hace unos años empecé a trabajar todo lo que era el concepto de cómo era la ropa y la relación que tienen las prendas con nuestro cuerpo. O sea, imaginé que toda la vestimenta que tenemos nosotros podría ser de alguna forma como una segunda conciencia. O sea, que pudiera interaccionar entre sí, que se independizara de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y con esa idea fui a un instituto de tecnología en Argentina, en donde empezamos a trabajar, pero es difícil hablar con ingenieros, ¿no? Es un tema bastante difícil. Entonces, yo soy ingeniero, pero bueno, me costaba la conversación con mis pares que esperaban resultados muy concretos. Entonces, la persona que me presentó a este grupo de ingenieros que eran mucho más exactos que yo, le terminó diciendo, mira, o miren, el problema que acá, o el no problema, es que justamente esto es un proyecto artístico. O sea, nadie les va a decir nada si salen mal las cosas. O sea, si yo tengo un proyecto científico y tengo una serie de protocolos en donde tengo una serie de objetivos y tengo que llegar a determinados resultados, voy a ser juzgado por mis pares científicos. En el caso del arte, va a haber un juzgamiento también, pero va a ser diferente. O sea, nunca va a ser tan exacto como lo otro. Entonces, de ese proyecto, empezamos a trabajar con una línea científica también, para imaginarnos cómo podía ser la ropa del futuro. ¿Qué podía tener esa ropa? Estamos hablando de un proyecto del año 2006, en donde desde 2006 hasta esta parte se ha visto mucha ropa tecnológica que empieza a aparecer en Olimpiadas, por ejemplo, en los nadadores que tienen unas ropas muy especiales, que le permiten aumentar la velocidad y disminuir el contacto, el rozamiento con el agua. Y bueno, la idea es que de alguna forma esto derivó en un proyecto también de arte biológico biológico o biotecnológico, que es la idea de que, así como la evolución nos quitó a nosotros la capacidad de vestirnos naturalmente, tal vez la biotecnología nos dé la capacidad de que nos podamos vestir a partir de nuestro propio cuerpo, o sea, a partir de nuestras propias células. Hoy no existe mucho eso, pero eso que ven ahí, ese es un pedacito de mí, que me sacaron en una intervención para cultivarlo en el laboratorio con un formato de prenda, o sea, como marcando la posibilidad de que a partir de ahora, en el futuro, no sería extraño que pudiéramos tener algún tipo de guardarropa que sería una serie de pieles desarrolladas a partir de nuestro propio cuerpo, que usaríamos de acuerdo a la necesidad del momento. Si hoy hay mucho frío, bueno, podríamos sacar una piel adecuada para abrigarnos, si hay mucha radiación solar, nos podríamos poner una piel que soporte los rayos ultravioletas, o sea, habría que ver simplemente cuál sería la necesidad, pero aparece todo un concepto que es nuevo de ver cómo podríamos manejar nuestro cuerpo a partir de eso. Bueno, simplemente ahí hubo una intervención, pero en un espacio público, espacio público muy importante en el hall del Teatro San Martín, que es uno de los lugares más grandes que hay en Buenos Aires, y bueno, se hizo ahí con todo el tema controversial que genera esto también, y la charla derivó, o sea, terminó la presentación en un debate entre científicos, filósofos, gente que veía participado en el proyecto, y el tema más rico fue el tema de la bioética, ¿no? ¿Cuál es el límite que nos podemos poner nosotros en la utilización de los recursos biológicos para, digamos, un proyecto artístico? Porque si es para un proyecto científico, es como que las dudas son menores, si aparece un proyecto artístico ya empieza a aparecer algo. Yo igual trabajo en la Universidad Maimonides, en Buenos Aires, que tiene un comité de ética que determina cuáles son las regulaciones que se tienen que seguir, qué protocolos en cada caso, o sea, si hay ratones que van a ser intervenidos o van a ser utilizados para un proyecto, cuál es el protocolo que se va a seguir para utilizarlos. El tema es, ¿cuál es el límite? Porque mi tarea es siempre instalar preguntas, ¿no? O sea, yo pregunto, entonces le digo a los biólogos que estaban ahí, le digo, ¿cuál es el límite de la bioética? ¿Qué es lo que me indica a mí que yo tengo que cuidar un determinado organismo? Entonces yo digo, si tengo una ballena, dice, bueno, el tamaño de la ballena, dice, bueno, hay que cuidarla, todos estamos de acuerdo con eso, si es un mono o algún primate, es tan parecido a nosotros que, de alguna forma, también vamos a tener que tener cuidado. Pero si el animal es más pequeño, si yo tengo la ballena y tengo un pez, ¿alguien le va a preocupar que yo utilice un pez para un laboratorio? ¿Y el mosquito? ¿Los derechos del mosquito dónde están? O lo aplastamos y nosotros sin ningún tipo de, pero nada, no nos causa nada. No decimos, pobre mosquito, lo agarramos así despacito y le hacemos algún tipo de, de entierro en el water o lo que sea. No, bueno, el asunto es que es muy difícil establecer los límites, van cambiando, van variando, eso es algo interesante para explorar y que a veces el propio científico no se da cuenta y es ahí donde la parte artística interviene generando otros pensamientos, otras líneas de pensamiento, otros caminos. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió es que los biólogos dicen, bueno, yo les digo, bueno, pero la vida, por ejemplo, de un virus, ah, los virus no tienen vida. Ah, dije, ¿cómo es que no tienen vida? Y me dicen, no, porque necesitan de un hospedador, o sea, de alguien que los tenga. Y sí, pero el virus es inteligente, muta, se esconde, nos ha complicado la existencia a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, hace 100 años no teníamos HIV, aparece ese nuevo, entonces, ¿no está vivo? Le digo, ¿cuál es el concepto de definición de la vida? Es tan simple decir, bueno, esto es así porque tiene una célula, funciona, yo no estoy tan seguro. Entonces, un poco, esa es la tarea de todo esto y deriva en este tipo de cosas. Bueno, acá aparece un nuevo proyecto que es en el que estoy trabajando, que tiene que ver con bioarte, y es la construcción de un cerebro, una gran red neuronal que ocupe prácticamente todo el planeta. O sea, tal vez, mi idea es que tal vez estemos todos conectados, nosotros pensamos que somos seres individuales, pero tal vez estemos todos relacionados. O sea, somos una comunidad en otro nivel, en otro nivel por ahí paralelo que nosotros desconocemos y estemos todos integrados. Bueno, para expresar ese concepto, en septiembre vamos a conectar dos ciudades, una en Austria y otra en Argentina, con un cultivo de células neuronales que van a estar conectadas a través de Internet. O sea, esas células van a interaccionar entre sí, van a interaccionar con el medio, y van a ser el principio de una red, o sea, se van a ir integrando otros nodos, que van todos a interaccionar entre sí y producir una serie de ondas, una serie de oscilaciones, que serían como ondas cerebrales universales, que serían el resultado de la interacción de toda esa red neuronal. Bueno, obviamente no sabemos todavía el resultado que va a llegar esto, pero vamos a seguir, vamos a hacer el intento de ver qué pasa. Y acá llegamos al proyecto Utopía, que es el que tiene que ver, tiene la relación con Antártida, y era un poco la idea original que yo tenía de esta presentación, que era hablar un poco de la Antártida, de los proyectos artísticos que se pueden realizar en Antártida, y básicamente el proyecto Utopía, que es un proyecto de colaboración internacional, en donde trabajamos inicialmente entre España y Argentina, para llevar a la Antártida proyectos que tuvieran que ver con el cambio climático, con la posibilidad de luchar contra el cambio climático, aunque fueran extraños, imposibles, en última instancia, utópicos. Para mí la Antártida es un continente que se debate entre la utopía y la distopía. ¿Qué es la distopía? La distopía es la expectativa de un mundo futuro más apocalíptico. O sea, todas las películas, vieron las películas de aventuras, desde Metrópolis, Blade Runner, Matrix, cualquiera de ellas tiene como una visión futura bastante apocalíptica. Es la lucha por el tema climático, los resultados de un confrontamiento nuclear, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, el futuro aparece como distópico. La parte distópica de... La parte utópica de la Antártida, para ver, la parte buena es que es la primera vez que el mundo se pone de acuerdo en cómo utilizar una región, cómo darle a esa región una utilización pacífica, cómo constituir a la Antártida en un laboratorio científico, y cómo ahora también se le da la posibilidad de que sea un medio para que los artistas puedan trabajar en Antártida. Y la parte distópica es que los hielos se están retrayendo, hay, digamos, un derretimiento de los polos que es importante, cada vez que hacemos el seguimiento, vemos alguna fotografía satelital de las masas de hielo, vemos una gran reducción. Entonces, esa es la parte que choca contra la parte utópica. O sea, es un continente que se debate entre esa utopía y la distopía. El tema es que dentro de estos proyectos llamados utópicos, o sea, proyectos imposibles, yo tuve la suerte de ir a la Antártida y poder presentar, o sea, instalé en un glaciar, el glaciar Buenos Aires, cerca de la base Esperanza, instalé tres molinos que generan frío. Estos molinos mantienen, producen electricidad, y a través de un sistema que se llama unas celdas Peltier, generan una diferencia de temperatura donde una cara enfría el glaciar y la otra libera el calor a la atmósfera. Y este proyecto se llama, o se llamó, Don Quijote contra el cambio climático, porque esos tres molinos era prácticamente imposible que pudieran producir algún cambio a nivel del glaciar, a nivel continental, pero es como que de alguna forma representa esa capacidad que tenemos los seres humanos de encarar tareas que en primera instancia son imposibles, pero que estamos dispuestos a intentarlo. Esa es un poco la idea. Ahí están los molinos funcionando, estuvieron durante dos semanas esos molinos en Antártida, después volvieron al continente, y son motivo de exhibición en distintas partes como para mostrar el trabajo que se hizo en la Antártida. Esas son las celdas que producían el hielo. Y acá hay otro proyecto que tiene que ver con unos seres solares que ayer estuvimos trabajando un poquito con el tema de energía solar. Estos seres interaccionaron con la Antártida y son todos funcionan con energía solar y representan de alguna forma, se llama extinción, creación, porque tratan de funcionar como una bisagra entre el pasado Antártico y el futuro. El pasado en Antártica hace 40 o 50 millones de años lo podemos ver. ¿Dónde lo podemos ver? Acá el Inach tiene una cantidad de fósiles recuperados de la Antártida. Ayer estaba viendo un tronco increíble, no sé cuánto, qué diámetro tiene ese tronco de árbol, pero un tronco que tenía por lo menos unos 15 o 20 centímetros de diámetro que nos mostraba que la Antártida era realmente... Bueno, yo mezclo entre Antártida y Antártida ¿no? O sea, tenemos esa diferencia interesante de léxico de glosario entre las distintas regiones de Latinoamérica. Y bueno, era una jungla, era una selva en esos momentos. Y la tecnología tal vez nos devuelva la capacidad de recuperar algunas especies extintas o de generar una nueva biodiversidad. Por eso, esos seres que estuvieron en Antártida representan también esa capacidad que podríamos llegar a tener a través de la tecnología o de la biotecnología de cambiar el mundo. O sea, estamos nosotros en los albores de lo que es la revolución genética y es de esperar que así como una revolución industrial cambió la forma en producir bienes y servicios, una revolución informática cambió toda la forma en que se procesaban los datos y con una rapidez asombrosa probablemente la biotecnología ya cambie la propia esencia del ser humano. O sea, que estamos ante una nueva expectativa o disyuntiva. Bueno, esta es otra obra que es producto de toda la actividad que hice en Antártida que son una serie de témpanos que estaban varados y esos témpanos aparecen prácticamente en un estado de quietud pero en videos. O sea, el video lo muestra como si fuera una fotografía, un estilo fotográfico quieto, pero si uno tiene una visión un poco más detallista encuentra que ahí aparece algún vestigio de movimiento. Vamos a ver si aparece el video. Un poquito lento pero ahí va a estar. Bueno, está lento el video pero digamos la idea es esa, mostrar esa quietud y se llama aquí esencia que significa esa vida que no se ve, esa capacidad de tener vida de algo. El témpano a nosotros nos parece como algo muerto pero es algo que está en un proceso constante de transformación. Se está cambiando de forma, se está gritando, se está cambiando digamos su masa. Bueno, y para terminar voy a hablar un poco ya que hablé ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Todos me dicen que sí pero bueno. La idea es terminar con esto que tiene que ver con el tema ambiental. Como verán muchos de mis proyectos van mezclados y muchos están cruzados por una línea que tiene que ver con esa posibilidad del hombre lanzado hacia el futuro hacia lo trascendental hacia lo inmortal pero el tema ambiental es fundamental tenerlo en cuenta porque si nosotros no cuidamos el medio nos vamos a encontrar con serios inconvenientes. En este proyecto que se llama Crédito Ambiental la idea la idea es generar nuevos conceptos en cuanto a la distribución de los recursos del planeta o sea nuevos paradigmas que hoy son imposibles de ser implementados porque vivimos nosotros en una sociedad de consumo algo que está totalmente interrelacionado en base a lo que es la compra de bienes de servicios la producción etcétera etcétera. En la Antártida con respecto a esto me pareció muy interesante porque el último punto en donde yo tuve contacto con el dinero antes de viajar al continente blanco fue en Río Gallegos cuando me subí al avión que me llevaba a la base Marambio a partir de ahí el dinero no tuvo más valor o sea no había forma yo no podía ir a comprar si quería algo sino que dependíamos todo del trabajo solidario de los recursos que estaban ahí disponibles y a veces de un racionamiento de esos recursos porque nos tocó el final de la campaña y no había llegado nunca al barco entonces bueno nos repartíamos todos los productos que ya estaban vencidos o sea porque siempre cuando llega nuevo cargamento uno se come los que están más nuevos y siempre los más viejos cada vez son más viejos entonces había mermeladas que tenían dos o tres años de vencida entonces cuando le decimos al jefe de la base pero esto está vencido y dice no pero yo encontré una leche en polvo del año 77 que estaba perfecta wow bueno yo encontré en el refrigerador un pollo que tenía más o menos un año de vencido entonces yo dije bueno ¿cómo es el protocolo para disponer de este pollo como basura? o sea ¿cómo hago? porque el pollo tiene que ir a un lugar porque tiene que volver al continente la basura no puede quedar allá entonces me dice no pero ese pollo debe estar perfecto vamos a cocinar pero tiene un año yo lo miro no lo tires el pollo yo pensaba que el pollo volvía a su lugar de origen y lo íbamos a enterrar y vamos a hacer algún tipo de evento pero bueno el pollo quedó ahí y alguien lo habrá consumido pero bueno es interesante ese concepto entonces volviendo a este proyecto tal vez en el futuro tengamos que funcionar de la misma manera no hay dinero ¿qué tenemos? tenemos una tarjeta de crédito yo he repartido algunas estos días no sé si tengo más acá creo que no pero voy a buscar algunas que son unas tarjetas de crédito pero para comprar menos son tarjetas de crédito que van a tener una cantidad de créditos con los cuales vamos a nacer en el futuro cada uno de nosotros la cantidad de créditos únicos que podamos utilizar acá hay una esta es la tarjeta de crédito acá dice una tarjeta de crédito para comprar menos cuando yo se la di a la chica de American Express que venía a cambiarme la tarjeta me trajo la tarjeta nueva le dije ella me dice ¿no tenés alguna extensión más para poner en la tarjeta? ¿para qué? le digo y para incrementar el consumo wow entonces le dije mira yo tengo una tarjeta de crédito también pero para consumir menos dice acá entonces se quedó un poco dura porque dice bueno a ver claro pero si yo empiezo a pregonar esto me quedo sin trabajo o sea ¿por qué? y cuando yo llamé la tarjeta para ver cuándo tenía que pagar me atiende una máquina automática y no me dice señor fulano o señor usuario o cliente me dice señor consumidor chao así me atendió la máquina diciendo señor consumidor y bueno nosotros somos consumidores que tenemos que empezar a regular nuestro consumo entonces cada uno de esos píxeles que estaban por ahí creo que se debe haber quedado sin batería a ver no está ahí perfecto ahí va a aparecer cada uno de esos píxeles que están en ese planiferio en realidad son pocos píxeles los que vemos pero el planiferio está diseñado con una imagen que tiene una resolución de 7 gigapíxeles ¿saben cuántos son 7 gigapíxeles? a la cuenta a ver un mega es un millón un giga son mil mega o sea que 7 millones por 7 mil millones ¿y cuánto es la población del planeta? somos 7 mil millones entonces ese planiferio representaría cada uno de nosotros cada píxel es cada uno de nosotros en el planeta entonces para presentar el proyecto yo armé un juego que se llama Bio Game y uno juega ese juego y el píxel que aporta es rojo o verde a ese planiferio pero el concepto de este proyecto que tiene contempla también la posibilidad de una mega exhibición de todo lo que consumimos en el durante nuestras vidas que cuando empezamos el proceso de investigación es increíble por ejemplo consumimos 3.800 barriles de petróleo en forma directa o indirecta cada uno de nosotros si yo pongo 3.800 barriles de petróleo acá el impacto que vamos a tener nosotros emocional o visual es increíble entonces esa es un poco la idea de este proyecto generar un verdadero impacto y darnos una toma de conciencia de la huella que estamos dejando nosotros en el en el planeta esa es la idea principal y trabajar con un concepto también son conceptos de biopolítica que tienen que ver como el ejercicio que se va a hacer en el futuro o que se debería hacer sobre las vidas de las personas para garantizar la supervivencia de la especie porque hasta ahora me escucharon a mí hablar de cambio climático y todos están de acuerdo y parece muy interesante pero en general nadie en el mundo habla de superpoblación porque tiene otra imagen ya la imagen la cara humana es el control de la vida de las personas coartar la libertad de querer es un tema muy complejo y es un tema que me interesaría abordar y todo esto relacionado también con lo que sería así como yo propongo un cambio en la utilización de los recursos del planeta lo cual sería un cambio económico que hoy es dificilísimo de implementar porque toda la economía está relacionada en base al consumo tendríamos que ir a una economía de ahorro con un cambio de concepto fundamental pero lo que propongo es un cambio de orden jurídico internacional que es establecer lo que sería el derecho potencial o sea de acuerdo a lo que dicen los abogados los juristas los derechos pueden ser ejercidos solamente por las personas vivas o sea si yo me he muerto perdí mis derechos y si no nací tampoco tengo los derechos entonces si nosotros tenemos la certeza de que van a venir generaciones futuras ¿por qué no le damos derechos a esas generaciones? entonces aparece ese concepto del derecho potencial es el derecho de aquellas personas que aún no han nacido pero que merecen hoy ser representadas por una corte internacional por un fiscal que vele cuando esos derechos futuros son hoy conculcados por acciones de empresas de gobiernos o de individuos bueno eso es todo sí que gracias aplausos Muchas gracias. Gracias.